Piero de la Francesca, el bautismo de Cristo. San Juan bautiza a Jesús en el río Jordán. A cierta distancia, un hombre se despoja de su túnica para ser bautizado también. Tres ángeles con esplendorosas alas multicolores, túnicas y guirnaldas en el pelo, contemplan la gloriosa escena, mientras el Espíritu Santo en forma de paloma desciende del cielo. La tranquilidad y serenidad de la composición se deben a la serie de líneas verticales que forman las figuras, los troncos de los árboles y las suaves curvas del río que se pierden la distancia. Como los demás artistas de comienzos del renacimiento italiano, Piero estaba fascinado por la perspectiva lineal, y esto se advierte en el tratamiento de las figuras y los árboles del fondo, cuyo tamaño disminuye cuanto mayor es la distancia. En sus últimos años, Piero dejó de pintar para concentrarse en escribir sesudos tratados de perspectiva y geometría. Sigue siendo uno de los artistas más conocidos y apreciados del siglo XV.